No le vas a cambiar el color a la porcelana con una masticada de chicle. Dije, tampoco te pases. ¿Estuviste, Cora? No sé si tú supiste con todo el escándalo de los chicles que blanqueaban. Hubo una polémica hace poco. Un ruido ahí, sí. Un ruido. Una polémica que me dio después de Mariana Rodríguez la que más me ha dado seguidores fue el escándalo de los chicles. Válgame. Para que te des una idea. Y ahora Poncho. No, hombre. La de Poncho me ha dado 3 mil seguidores. No creas que muy bien. No, no, 4 mil. No, no mucho. Los chicles me dieron un montón, 29 mil seguidores. Fíjate nada más lo que son las redes sociales. Sí, fue un boom. O sea, una de mis secretarias, no me voy a decir secretarias, somos un equipo, pero bueno, está en recepción. Me dijo, me duelen los dedos, Raúl. Me duelen los dedos. Mucha gente preguntando. O sea, lo de los chicles fue un boom. Un boom, o sea. A ver, pero ¿cómo estuvo eso de los chicles? Una señora empresaria le van y le venden un producto de unos chicles milagrosos que te iban a cambiar el color de las carillas, de los dientes y todo en una masticada. Ajá. Entonces ella se emociona porque dice, bruto, compro los permisos de este chicle, lo empaquetan en una caja nueva porque... Los vendo. Los vendo. Y bruto. Entonces ella empezó a decir, yo no la sigo, ni sabía de su existencia, pero pues la gente de Corán e Instagram te mandan todo. Y te mandan todo. Entonces me dice la gente, Doc, ¿qué onda con estos chicles que cambian el color de las carillas como mono entiendo? Le dije yo, espérate, ¿cómo? No, me masticas el chicle y te van a blanquear dos tonos y que no sé qué. Y dije, espérate. Entonces yo me metí a ver eso y los dentistas le escribían a ella, oye, eso no, eso no se puede. Eso es falso. Es que ustedes no tienen la fórmula que yo tengo. Todavía lo sostenía. Sí. Ustedes dentistas no están actualizados. Ustedes no tienen la fórmula, esta nada más la tengo yo. Todos ustedes no están actualizados. y no saben de blanqueamiento. Y tú en Cataluña, en Barcelona y en Valencia. Y yo dije, a ver, reina, dije, espérate, espérate, ¿cómo? Entonces yo hice unas historias y aclarando, oigan, a ver, no existen y van a existir unos chicles que te puedan blanquear la porcelana. Porque es porcelana. Tú te compras algo de porcelana, lo guardas, los pasan 50 años y está intacto. Intacto. La gente pone porcelana en los pisos y no se pigmenta tan fácil. Porque si lo lavas con algo, se limpia y ya está. No le vas a cambiar el color a la porcelana con una masticada de chicle. Y que tampoco te pases. Y ni los dientes naturales. Se necesitaría un nivel de peroxido en dientes naturales muy alto que te queman los tejidos orales. Claro. Entonces ya cuando yo salí diciendo eso, se lo mandaron a ella y se atacó y me empezó a dedicar muchas historias y reels. Me empezó a dedicar, me puso en mi cara y me empezó a decir que yo no sabía de blanqueamientos y lo que tú quieras. Y como ella tiene como 5 millones de seguidores, todo su ejército fue a verme, vio mi Instagram, vio mi trabajo y ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues les gustó. Dejaron los chicles a un lado y se fueron. No sé si los dejaron a un lado, a lo mejor lo están comprando y lo están masticando. Adelante. Pero les gustó mi trabajo, entonces yo dije, ay, Reina, me estás dando trabajo. Gracias, de hecho, gracias. Gracias.